¡Qué tristeza recordar la tragedia de un amigo! ¡Qué tristeza recordar la tragedia de un amigo! En un accidente en los Estados Unidos Ahora solo se recuerda como fue este gran amigo El día 18 de octubre en el año 2005 Viajaban rumbo al trabajo su hermano y un gran amigo En un estad se paraban y una troca les pegaba Viajaba 70 millas la troca que lo envistiera Por la imprudencia de un tipo y también alcohol y drogas Fueron estos los motivos que Omar la vida perdiera A su esposa y padres digo No quite el dedo de encima Hasta que la ley castigue al culpable que decida De haberle causado muerte a mi compadre ese día Amigos y familiares no quiero se sientan mal Esta vida que llevamos un día tiene que acabar Saben bien que está prestada Pues tiene que terminar A todos los conductores Les digo sean más prudentes Nunca manejen drogados Para no causar más muertes Y dejar familias tristes También hay hijos inocentes